Y si, soy un negro, más negro que el Ferrari negro del Diego Como el dinero de Pablo, sigo metido en el juego No me importa si la pego, vuelvo el invierto de nuevo Yo soy feliz con la cuesta en cero, sigo siendo el mismo trepillero Y si, soy un negro, más negro que el Ferrari negro del Diego Como el dinero de Pablo, sigo metido en el juego No me importa si la pego, vuelvo el invierto de nuevo Yo soy feliz con la cuesta en cero, sigo siendo el mismo trepillero Esa cadena de oro, tela que utilo y evaporo Con los giles no hago coro, aunque critique lo ignoro El alma no decoloro, los negros no se me quita con cloro En la piscina tu puta perforo Y si quiero lo enamoro, lo quité de cabio por loro Ando de caravana, con una cara que tiene una parla italiana Campera camuflada, estilo reptiliana Estoy llegando para el club con dos levianas Cultivado en el jugu, tengo la nota marciana Hacemos cosas malas, me dicen más ganas Los ginos me han desencana, te pusimos la canada Nada me para si yo ando en la pesada Que pasada pana, siempre tengo la pistola preparada Jugamos de calzo a los ronaldiños Como ese pequeño ya no somos niños Buscamos vendetas como dos pestiños Ahora que voy casi a dos miran con cariño Y yo a los joleguiños De frente a los arrodillos Monaguillo Te dejo la cara como el tobillo de ellos Rompiendo la liga, somos la ley Subiendo a la cima como un rey Corto en la cintura, vestido de night, vestido de night Estamos triunfando en el game Fumando creepy every day Acá somos reales, ustedes son fake No soy como ellos, ando like time Y si, soy un negro Más negro que el Ferrari negro del Diego Como el dinero de Pablo Sigo metido en el juego No me importa si la pego Vuelvo, la invierto de nuevo Yo soy feliz, con la cuenta en cero Sigo siendo el mismo trepillero Y si, soy un negro Más negro que el Ferrari negro del Diego Como el dinero de Pablo Sigo metido en el juego No me importa si la pego Vuelvo, la invierto de nuevo Yo soy feliz, con la cuenta en cero Sigo siendo el mismo trepillero Sigo siendo el mismo trepillero Sigo siendo el mismo trepillero Sigo siendo el mismo trepillero